reconstruirse con la ayuda de todos. Así que vamos a tomar contacto con nuestro móvil que precisamente está allí en esa localidad. Lisandra Dietler, muy buenas tardes. Adelante, contanos, contanos qué ha sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, hasta aquí llegamos, hasta inmediaciones de San Benito porque se incendió una vivienda y hay una familia que está pidiendo la colaboración de la comunidad. Si bien, como siempre decimos, la solidaridad de la gente siempre llega y no tarda en llegar, bueno, ellos siguen necesitando cosas para reconstruir su casa y su espacio, ¿no? En este caso nos encontramos con Néstor González. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, todo producto de una estufa. Se cayó la estufa, una cobija, tocó, no sé, y se incendiaron. Gracias a yo que, le damos gracias a yo que el tema de la salud, los chicos también. Eso es lo bueno, lo importante. Claro, totalmente. ¿Esto cuándo pasó concretamente? Amanecer el sábado a la madrugada. Alrededor de las dos y media, tres de la mañana. O sea, se despertaron con el incendio. Gracias a Dios que se despertó mi hermano y que sintió que se quemaban los pies porque si no se estaba... El otro ya estaba asfixiado, no reaccionaba y los sacó, o sea, medio a los tirones hasta que pudieron salir. ¿Y quiénes viven en esta casa? Mi hermano y un compañero que trabajó siempre conmigo, hacemos changas así de hace muchos años y el nenito. Pero el nenito estaba en la casa de la mamá. Ah, justo no estaba en ese momento. Sí, gracias a Dios. Porque si no hubiese sido algo mal para que le quede el crecimiento de él, vio. Claro, usted dice, su hermano empezó a sentir un calor en los pies y ahí se dio cuenta. Sí, 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 sí. Se dio cuenta de que se estaba quemando y se lo despertó eso, que se sintió que se estaba quemando los pies y se despertó con eso, reaccionó. Igualmente, como vemos, el fuego avanzó rápidamente. Sí, 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 todo. No le quedó nada, se le quemó todo. Sí, lo que es el techo, las paredes. Entonces, bueno, lo que hay en el interior. Sí, todo, todo, mueble, todo. Así que si por ahí alguien, un inodoro usado, mueble, lo que sea. Justamente eso, ¿qué es lo que más necesitan? Sabemos que la gente ya ha colaborado, pero ¿qué es lo que más necesitan hoy? Sí, algo de calzado, no sé, algo así como para poder arrancar de vuelta con lo que puedan, con lo que se pueda. La gente ha sido muy soledad y a los vecinos acá se han portado muy bien, muy amables. Y bueno, y de todo modo, de vuelta, les devuelvo a repetir, yo lo doy gracias a Dios que están vivos ellos. Y lo más importante, lo más importante, los materiales, bueno, de una forma u otra vamos a volver a hacer. ¿Dónde están pasando los días, su hermano, su compañero? Ahora estamos acá en mi casa, también yo tengo la otra casita ahí, nos repartimos, nos acomodamos y ahora vamos a armar ahí en el galponcito. Vamos a tener que armar ahí nomás, no nos queda otra, hasta que salgamos del paso. ¿Cómo puede ayudar la gente? ¿Algún teléfono, alguna manera? El teléfono es de mi señora, puede ser. ¿Se lo acuerda? 154-158-600. El teléfono, ella se llama Graciela, por ahí alguna cosa que... Lo que puedan donar, sirve. Un palo, lo que sea, para poder armar despacito de vuelta, pero ante todo está la salud, gracias a Dios, señora. Muchísimas gracias, Néstor. Por favor, muy amable, muchas gracias por estar acá presente en esta circunstancia. Bueno, producto, como decía, lo relataba Néstor, de una estufa, una nueva vivienda que se ha incendiado, las pérdidas fueron totales, como vemos en las imágenes. Lo que importa es la salud, quienes estaban durmiendo en el interior de la casa están bien, se encuentran bien, pero obviamente, lógicamente, quieren reconstruir su hogar y es por eso que están pidiendo la colaboración de toda la comunidad. Perfecto, Lisanda, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.